Un gran reto y una gran responsabilidad. Esfuerzo y trabajo. Un compromiso. Compromiso hacia mi persona, hacia mi trabajo, hacia mi familia. Es sacrificio de muchas cosas. Sientes que no das el 100% en todo. Te falta tiempo para ser mamá y te falta concentración para ser un servidor público de tiempo completo. Responsabilidad, amor y honestidad. La lealtad y el ser responsable con todo lo que hagas y con la gente que tú te rodeas. Es el respeto, el amor. Amor porque no estás en casa todo el tiempo y siempre tienes que tener amor aunque no estés ahí. La rectitud. La honestidad. Porque trabajas para tu país y trabajas para tu familia que vive en ella. Ser una persona íntegra, que no te falte nada. El sacrificio del tiempo. Eso es lo más difícil. El tiempo, el tiempo porque a veces te pierdes de pequeñas cosas por estar aquí en el trabajo. Porque muchas veces me he perdido a lo mejor hacer la tarea con mi hija. No tienes el tiempo para estar con tu hijo cuando él te necesita, que te pierdes el festival de fin de año, que te pierdes el festival del Día de las Madres a veces. Aunque siempre trato yo de estar en los momentos más importantes para ella, pero hay veces que no se puede. El trabajo te come. Y yo creo que el tiempo es lo que más nos demandan ellos, nuestros hijos. Sacrificar tiempo de convivencia con tu familia, con tu hija, pero también por darle un mejor futuro. Lo vale. Lo mejor de ser mamá para mí es que tengo la mejor compañía de mi vida. La amo mucho. Ella lo sabe. No lo puedo explicar. O sea, la amo. La amo mucho. Es mi compañera. Cuando yo tuve a mi hijo, pensé que había visto todas las cosas bellas, o muchas de las cosas bellas del mundo, hasta que lo vi sonreír. Eso es lo mejor. Recibir de ellas un detalle, un te amo, eso me llena por completo. Y vale la pena todo. Sentimientos, emociones, momentos que con nada ni con nadie lo has experimentado nunca. Es simplemente diferente y único. Gracias. Gracias.